Bueno, este es un vídeo en el que vamos a realizar un esquema, bueno, una trama conceptual del primero de los temas que os entra para las pruebas teóricas de la Gran Depresión y el triunfo de los totalitarismos. El primero de los temas se centra en los problemas económicos que vivió el mundo en los años 30 con la Gran Depresión. Entonces, de este tema vamos a sacar seis apartados importantes que tenéis que conocer si queréis hacer bien esas pruebas. Primero, debemos conocer la situación después de la Primera Guerra Mundial, la situación económica que se va a vivir en el mundo tras el final de la Primera Guerra Mundial. Luego, tendremos que conocer las características de los felices años 20, es decir, lo vivido después de superar la crisis económica de posguerra. Luego, tendremos que analizar también qué sucedió para que la Gran Depresión empezara. Es decir, tenemos que hablar del crack del 29, que es fundamental. A continuación, conoceremos las características de la Gran Depresión originada por el crack del 29. Nos quedan dos apartados que debemos conocer. Uno, las consecuencias que provocó la Gran Depresión para la población. Y por último, tendremos que conocer y saber explicar la solución a dicha Gran Depresión. ¿Vale? Esos serían los seis apartados que debemos manejar. Vamos a ir uno por uno. De la posguerra, de la situación económica que se vive después de la guerra, pues es imprescindible que hablemos de los problemas de inflación y de hiperinflación en algunos casos. Igualmente, otro de los aspectos que tenemos que tratar es el tema del patrón oro. El abandono del patrón oro por parte de la mayor parte de los países, exceptuando Estados Unidos, acordaros, ante la imposibilidad de producir dinero en relación a la cantidad de oro que tenía ese país en cuestión. También tendremos que nombrar cómo Europa sufre las consecuencias de esta crisis, más que Estados Unidos. Por eso, Europa vive un declive. Y por último, tenemos que hablar del Plan Davis, que fue la solución, al menos al principio, de la crisis económica de posguerra. ¿Vale? ¿Qué sería el primer apartado? Esa crisis económica de posguerra originada por el paso de una economía de guerra, Primera Guerra Mundial, a una economía de paz. Y esas cuatro características que tenemos que nombrar. Con respecto al apartado, en felices años 20, lo primero que tenemos que decir es que, aunque también se dio en Europa, fundamentalmente el país que lo va a vivir va a ser Estados Unidos. Tenemos que hablar de cómo esos felices años 20 convirtió a la sociedad en una sociedad de consumo, el consumo de masas. Y por último, tendremos que nombrar los problemas económicos ocultos que se encontraban detrás de los felices años 20. O sea, esas situaciones que estaban ocultas detrás de una aparente bonanza económica. ¿Vale? De hecho, esos problemas económicos que están ahí medio ocultos van a ser los que originen el crack del 29. O como no al crack del 29. ¿De aquí qué tenemos que saber? Tenemos que saber las causas. Y aquí tendremos que hablar de la bolsa. Muy importante. De cómo la bolsa no iba a la par que la situación económica. Pese a que había problemas económicos, la bolsa subía, subía y subía, ¿no? Y luego tendremos que hablar de los hechos. Y contar un poco qué pasó. Pues aquí tenemos que hablar del jueves negro. Y de cómo se produjo una situación en la bolsa de Nueva York. En que salían a la venta un montón de acciones. Pero no había nadie que las quisiera comprar y todo eso. Vale. No tenemos controlado la mitad. Ya el tema. Luego nos vamos ahora a las características de la gran depresión. Una vez que se produce el crack. Ese crack origina una situación de recesión económica. Que se transforma en una depresión enorme. Porque se extiende por todo el planeta. Y porque dura muchísimo tiempo. ¿Vale? Entonces. Dentro de las características de la gran depresión. Tenemos que hablar de su extensión desde Estados Unidos al resto del mundo. Tenemos que hablar de cómo esa gran depresión económica. Se centró en un descenso de la producción industrial. En un gran problema económico financiero. Que afectó a los bancos. Y sobre todo. Que afectó a la población que trabajaba. El paro. El desempleo. ¿Vale? Bien. Vistas las características. ¿En qué se tradujo eso? ¿Qué consecuencias tuvo para la población? Pues hombre. La primera y gran consecuencia es la extensión de la miseria entre la mayor parte de la población. Incluso de los países ricos. Y la otra consecuencia es que. Vamos a ponerlo aquí. Democracia. En peligro. Es decir. Ante esta situación económica. Y la imposibilidad de los políticos de los partidos tradicionales. De sacar a la población de esta situación. Mucha gente estuvo dispuesta a escuchar soluciones que provenían de partidos no democráticos. El peligro rojo y los partidos radicales de ultraderecha. El fascismo. ¿Vale? Y el último apartado sería la solución. Bien. La solución se intentó a través de políticas tradicionales. Que acabaron. En fracaso. Y finalmente en la que dio resultado. Que fue el New Deal. ¿Vale? Que supuso un intervencionismo. De al estado. Por parte de la administración del presidente Roosevelt. Basándose en teorías. Del economista Keynes. Así tendríamos ya el primero de los temas. Espero que os sirva este. Esta trama. сь con el plan. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Vamos acá. Vamos a trabajar.